Alfonso, no puedes consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús. Si lo haces, perderás la corona. Puedes conservarla si te unes a nosotros, si declaras que España es un estado laico. También tienes que aprobar la ley del divorcio. Tratamos muy bien a nuestros amigos. ¡No! Como creyente jamás podría hacer eso. Prefiero morir. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Abran fuego! Al Beato Bernardo de Hoyos tuvo una revelación y le dijo Jesús que iba a reinar en España y con más venenación que en otros lugares. El Cerro de Los Ángeles es la materialización de esa promesa. No olvidéis pasaros por la Puerta Santa para ganar la indulgencia plenaria y sed muy bienvenidos todos siempre. Javi, me he dejado la cámara en tu furgo, me dejas las llaves, pues ahí va. ¡Gracias! ¡Buen, mirada ahí! ¿Ves esa estatua o tú? ¡Es igual que Gunter! ¿A que sí? ¡A que sí! ¿Dónde está la furgo? Bueno, es una larga historia Mi madre me va a matar Hola Hola Lo siento por lo del coche Os prometo devolverlo al final Con esta nota encontraréis un reloj Tenéis dos horas para llegar a la Puerta Santa Y ganar la indulgencia plenaria Para bien de vuestras almas y de muchos jóvenes ¿Tus enemigos intentarán impedirte llegar? ¿Enemigos, tío? Pero, a ver, ¿dónde está? ¡Sigue leyendo! Pues, a ver, nuestros enemigos son En la sombra de nuestros propios pecados Mario, eso es lo que decía el padre En los desapegos Que si no nos desapegamos Solo agarramos la indulgencia parcial Y no la completa Coged las armas Y mirad que estén muertos ¡Quietos! Los queréis muy listos, ¿verdad? No es tan fácil deshacerse de nosotros Hoy no vais a ganar Ninguna indulgencia Ni plenaria Ni parcial Vamos, chavales, hay que terminar esto de una vez ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Nos falta lo más importante Sagrado corazón de Jesús En vos confío En vos confío En vos confío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual ¿Vamos a la puerta santa? Sí, ¿no? Vale Vamos Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar el mundo Soy tu presentador, Winter Raúl Los jóvenes en este episodio se encuentran en un bosque con una sola meta Pasar por la puerta santa para ganar una indulgencia Tenéis dos horas para llegar a la puerta santa y ganar la indulgencia plenaria Para bien de vuestras almas y de muchos jóvenes Cuando te confiesas está claro que Dios te perdona los pecados Pero queda un daño, una pena de los pecados Y la indulgencia es un medio para borrar esa pena Una de las mejores maneras para ganar una indulgencia es pasando por una puerta santa Pero para recibirla plenamente es necesario que estés totalmente desapegado de tus pecados Mortales y veniales Porque ellos son tus peores enemigos ¿Tus enemigos intentarán impedirte llegar? ¿Qué enemigos, tío? Pero, a ver, ¿dónde estamos? ¡Sigue leyendo! Pues a ver, nuestros enemigos son la sombra de nuestros propios pecados Claro, eso es lo que decía el padre, los desapegos Que si no nos desapegamos, solo agarramos la indulgencia parcial y no la completa ¿Por qué es tan difícil deshacernos de ellos? Porque nos hace falta una lucha, una conversión constante Hacemos pactos con los pecados Decimos, bueno, no está tan mal o solo es un pecado venial lo que estoy haciendo Y no, así vuelven al ataque ¡Quietos! Os queréis muy listos, ¿verdad? No es tan fácil deshacerse de nosotros Pero no estamos solos Tenemos la ayuda de nuestros directores espirituales Pero sobre todo, el amor del Sagrado Corazón de Jesús Tenemos que pedirle que nos quite ese apego a nuestros pecados Pero también, luchando constantemente contra ellos Este año os invitamos a visitar el Cerro de los Ángeles Corazón de España Donde hace 100 años, esta nación fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús Nosotros, el equipo Catholic Staff, estaremos ahí para el 30 de junio Y si no eres de aquí, hace el esfuerzo de visitar un santuario del Sagrado Corazón de Jesús Ahí donde estés Y recuerda, Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!